Este viernes arrancó esta tradicional actividad que se lleva a cabo en el embarcadero de Río Térraba, en Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa. Comenzaron las actividades a las 12 de mediodía con la apertura de Los Chinamos. Luego, a la una de la tarde, se realizó el encuentro empresarial por parte de la Cámara de Turismo de Osa. Para el sábado 30 de marzo habrá una mañana deportiva con voleibol de playa, fútbol playa y juegos tradicionales. A la una de la tarde será la competencia de botes a canalete. Para el domingo 31 de marzo inicia la mañana con ciclismo recreativo. También habrá competencia de botes, concierto y demás. Durante estos días hay competencia también de pesca, exposición de pinturas y artesanías, además de venta de comidas. Esta actividad es organizada por el Comité Municipal de Cultura de Puerto Cortés, con el apoyo de la Cámara de Turismo del Cantón de Osa.